¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mai, aquí L.M.I.Pomel Y yo soy Haz, mi hermanita Y en el video de hoy vamos a hacer más de 70 stickers dibujados Entonces les voy a mostrar el proceso en el cual yo hago estos dibujos Y también como los coloreo y los recorto y los volvemos stickers Y sí, hice más de 70, incluso creo que más de 80 Y pues para comenzar, bueno antes de continuar Quería decirles que quería recomendarles dos canales que han subido video nuevo O sea han comenzado su canal El primero de estos es el de Vanet San Que se los dejo aquí abajo en la descripción Y también el de Andrés Art Draug Que hace dibujos muy geniales Y Vanet da consejos interesantes y puntos de vista de su vida Y también hace videos por Twitch en vivos Entonces aquí abajo les dejo sus links Y para continuar quería mostrarles estas ideas Que son unos dibujos navideños Algunas de estas ideas las he dibujado básicamente de mi cerebro Y otras han sido inspiración de Pinterest Entonces las pueden encontrar también por ahí en Pinterest Como stickers navideños o dibujos navideños o así Pero básicamente ahora decidí que los iba a dibujar Porque me acuerdo que hice en alguna ocasión Un video en el que dibujaba más de 100 stickers Y les gustó bastante Entonces en esta ocasión decidí hacer algo temático a diciembre Porque vamos a hacer más videos de este tipo Y por supuesto en vivos en Twitch también Entonces los espero allí Normalmente hago streams los miércoles y los viernes Al mediodía hora de Colombia Pero sí, también les dejo el link de mis en vivos por Twitch Aquí abajo en la descripción de este video Para que si les interesa pues puedan ir a seguirme Y miren más o menos así es como han quedado estos dibujitos Y ahora lo que queda es colorearlos Y por cierto amigos Estos marcadores me los ha regalado Una amiga llamada Katherine Port de aquí de Colombia Que también tiene una tiendita Que se las dejo allí abajo en la descripción Por si quieren ir a darse una vuelta Y ver todo lo que ella vende A muy buenos precios Entonces pues ahí les dejo su link también Hoy ando promocionando a varias personas Porque pues les aprecio Y bueno acá estoy continuando con el color Sobre estos stickers Y decidí que los iba a colorear con los marcadores Crayola Porque tienen una amplia gama de colores Y quería usarla especialmente para esto Entonces más o menos así es como los estoy coloreando Y nada más por si ustedes quieren llegar a hacer algunos stickers similares Les comento que si ustedes pasan una vez el marcador Pues les va a quedar así un poco discontinua la tinta Pero si ustedes vuelven a pasar el marcador Pues claramente el color les va a quedar más fuerte y más homogéneo Entonces pues es lo que yo les recomiendo Porque así se ve un poco más bonito el color Incluso más bonito que si lo imprimiéramos O que si lo hiciéramos con colores Porque pues el color a veces no queda tan homogéneo como quisiéramos Aunque también lo pueden hacer con colores Pero en esta ocasión yo decidí usar marcadores Y saturar bien el color Por eso ven que le aplico los tonos como en partes claves Y si amigos más o menos así yo los recorté La verdad es que me gustaron muchísimo bastante los stickers Y se los recomiendo muchísimo si ustedes quieren tener este tipo de materiales navideños Porque ya saben que al tener stickers se puede decorar todo, todo, todo lo que ustedes quieran Sus esferos, sus tijeras, sus marcadores, no sé, sus cuadernos Incluso otras cosas que vamos a hacer en este canal Que por cierto voy a intentar subirles video diariamente de nuevo Ya que hay el tiempo Entonces los espero mañana en un nuevo video No olviden revisar por acá el canal Por si YouTube no les avisa Y acá miren que le estoy dando la forma al sticker Quizás se lo he repetido varias veces a ustedes Pero es importante que le dejen un bordecito blanco al sticker Para que se vea como más bonito Y mientras tanto quiero aprovechar para saludar a personitas muy especiales Le doy un saludo a Billy Gia y a Boyito Feliz Y también para Me comenta que en su Instagram va a empezar a hacer un Instagram de Journal Pero de K-Pop Entonces si les interesa también pueden irse allí por su Instagram A revisar su contenido Y bueno amigos En esta parte del video ya como pueden ver Les quiero mostrar uno a uno los stickers que hemos hecho Que la verdad me gustaron demasiado Porque si me conocen yo no suelo pintar mucho mis stickers Me gustan un poco más a blanco y negro Pero pues en esta ocasión decidí ponerles mucho color Por aquello de Porque yo ayudé a colorear Porque ella ayuda a colorear y a ella le gustan los colores Y por aquello de que la Navidad no es blanco y negro Entonces pues Pues sí amigos Más o menos eso es lo que estaba haciendo en este video Estos stickers Espero que también les hayan gustado bastante Y también quiero darle una bienvenida muy muy especial A todas las personas que a pesar de que estos días no he subido video Se han suscrito y han seguido mi contenido Muchas gracias por ese apoyo tan bonito Y les espero mañana en un nuevo video súper interesante Porque también es con temática navideña Y es así cosas de papelería y DIY Cosas que a ustedes les gustan de este canal Entonces los espero Y bueno Acá les estoy terminando de mostrar estos stickers Que si se dieron cuenta la mayoría O no la mayoría De hecho todos son navideños Donde encontramos pues ositos Bolitas de los árboles Acá hay renos Conejos ¿Qué más hay por ahí? A ver Árboles Esmuérdagos Sí se llaman así ¿no? Esmuérdagos Ositos Bufandas Y esas cosas temáticas Y al final les recomiendo Que siempre guarden sus stickers En un recipiente Que no se les vaya a dañar O en este caso también les he mostrado En otros videos Cómo hacer cajitas Para guardar sus stickers Entonces aquí arribita Les dejo una tarjeta Para que ustedes puedan ver claramente Cómo hacer este tipo de cajitas Bueno ahorita les muestro qué caja Pero sí Unas cajitas Para guardar stickers Y que no se le dañen O también pueden hacer sobres Para guardarlos allí dentro Que también aquí en este canal Hay como dos videos al respecto Entonces les invito a pasarse Si les interesa Miren a esta cajita me refiero Entonces ahí les dejé en la etiqueta Un video para que Si no lo han visto Puedan pasarse a revisarlo Y así han quedado Todos estos stickers Y bien amigos Ahora quiero hacer un pequeño Un pequeño tarjeta Una pequeña tarjeta Como mostrándoles Cómo quedan estos stickers Puestos en una hojita O en un pequeño post-it Para escribir alguna nota O algo al respecto Me parece que Queda bastante bien Y sencillo Entonces pues Si les gustaría hacer esta idea Sería genial Que pudieran etiquetarme En Instagram Que aparezco como Y también en Twitch En los en vivos que hago También soy Pero bueno Lo que les decía Si les gustaría etiquetarme Yo estaría feliz De ver su contenido Y poder compartir En mis historias Las creaciones Que ustedes hacen Entonces pues Pues sí amigos No siento más Por este video Nos vemos Mañana Les quiero mucho Bye Bye No olviden suscribirse Activar la campanita Y darle like Y no dejar de suscribirse Y más suscribirse Y más suscribirse Bye Y además Activar la campanita Y más suscribirse Y ya dije Dar like Y darle like Bueno Bye amigos Bye 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 Bye